Una de las principales quejas que recibe a diario la Alcaldía de San Salvador es el pésimo estado de las calles de la capital. Mediante un estudio de los encargados de desarrollo urbano se establecieron puntos específicos a reparar. En el distrito 1 son 28 puntos donde se trabajará, en el distrito 2 son 19 puntos, en el distrito 3 son 26, en el distrito 4 se intervendrán 12 puntos, en el distrito 5 24 áreas, mientras que en el distrito 6 serán 19. Con este plan de restauración vial se generan cerca de 100 empleos indirectos y la obra tendrá una duración de 90 días. Gracias por ver el video.